Para daros todos los chuzos de punta y para todos los invisibles que hay en cada ciudad. Chuzos de punta. Un beso. Hemos sido de vientre. Gracias. Chao. Se me jodió el reloj Haciendo el chuzo con dotas de lluvia Taxi casi prefiero caminar Petar las puertas con los chuzos Y eso hay un chuzo más Quiero bailar Y la noche me he de tragar Pese a estar tan cansado Quiero bailar Las bombillas me voy a zampar Y estar siempre fuera de mí La petaca de ron Comparto con el barretero Y en este tren naufragado Mi paraguas es para los chuzos Yo soy un chuzo más Como baile Como un arroz entre algodones en un bordel Bailei, 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 sin saber Decían que estaba errado Y yo con él, con él, con él Se me ha pasado el arroz Haciendo el chuzo con dotas de lluvia Taxi casi prefiero caminar Mi paraguas es para los chuzos Mi paraguas, mi paraguas es Es para los chuzos Yo soy un chuzo más Quiero bailar Y la noche me he de tragar Deja estar tan cansado Quiero bailar Las bombillas me voy a zampar Y estar siempre fuera de mí Como bailei, como rosa de bordel Bailei, bailei, sin saber ni lo que es era ni lo que es Como bailei, y tú susurrándome Me piro pa' casa, mi amor Te piro pa' casa, mi amor Estoy tan cansado